Yo nunca imaginé que esto pudiera alguna vez pasar y pasó, no lo vi venir. Amigas y amigos, ¿cómo están? Siento solamente conversando este rato que tenemos un dolor en común, que es el ser chileno, ser chileno tanto tiempo y al mismo tiempo una contradicción o una paradoja? Pues por primera vez me siento orgulloso de ser chileno, por primera vez me siento optimista frente a mi condición, chileno que como siempre digo el mayor lujo de mi vida fue en hacer chileno, ¡qué hueá más cara! Y hicimos esta canción con mucho amor, nacido también del odio, son esos dos hermanitos inseparables, ¿cierto? Así que espero que los disfruten, le mandamos un abrazo grande, resistencia, ánimo, cariño y resentimiento a la riqueza acumulada. Que no se olvide que ahí es el enemigo, la riqueza acumulada. Renuncia a mi destitución, a ese hombre le corresponde prisión, y no solo por esto, sino por una vida, de embaucar al resto de robo y cobardía. Nunca imaginé que esto pudiera alguna vez pasar y pasó No lo vi venir, otros dirán que sí Pero yo leo en sus caras que fue la sorpresa más hermosa y más feliz El regalo que en secreto yo pedí Ahora creo que el futuro puede ser algo especial Solo le faltaba ensangrentar Un prontuario que era ya de nunca acabar La justicia divina funciona de manera Paciente y diligente y no como tú esperas No, 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 nunca imaginé que esto pudiera alguna vez pasar Y pasó, no lo vi venir, otros dirán que sí Pero yo leo en sus caras que fue la sorpresa más hermosa y más feliz El regalo que en secreto yo pedí Ahora creo que el futuro puede ser algo especial Agradezco al que fue a votar por ti En serio Porque nos salvamos de otro apaciguador hijo de la concertación Todo arde esta noche puedo ver Allá, a lo lejos Vale, algo especial Puedo ver Hay algo especial Deye algo especial Hay algo especial No sé qué es lo que pasará Pasará Pero ya nada será igual No hay vuelta de cien Día a día andamos hoy Viviendo sin planificación No hay vuelta de cien